Una vez más quedamos dado porque soy un luchador de otro nivel, grandes compromisos, llegar hasta las finales de los jornados, de ver un mano a mano próximo viernes con Marco Negri, martes con Diamante Asunturo, rivales, pero por eso estoy en las finales, porque soy de otro nivel, mucha condición, mucha fuerza, mucha disciplina, esperemos resultados en victoria, y si es en derrota, ni modo, pero llegas a la final, y así es como te va marcando la historia. Así que esperemos sacar la victoria de estos dos manos a manos que me toman. Desde el triunfador con el campeonato, ¿te gustaría tener a lo mejor tu primera defensa en contra de Michael Delvin? Sin lugar a dudas, de ser campeón, sería un gran rival. ¿Qué cualidades le ves a Diamante para esta lucha? Mucho chico, muy pesado, muy completo, con mucha disciplina, mucha historia en la México, y aparte muy fuerte. ¿Algo que le quieras decir a la gente, a Michael Delvin, a Diamante? Muchas gracias a toda esa gente por su apoyo, Michael Delvin es un superluchador, Diamante es un igual, esperamos sacar la victoria. Último guerrero, había dos rivales de gran, gran peso arriba del ring, que eran Cráneo y Vulcano. ¿Qué resulta más difícil, estos rivales de gran peso u otros con otro estilo de lucha, como por ejemplo Diamante? Es muy pequeño, cualquier luchador es muy bueno, y cualquier luchador que esté en el consejo es porque es un excelente luchador. ¡Suscríbete al canal!